Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wiches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo Escuela Virtual www.info.yayatec.c Les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo de este video que va con el título BetProject2003. Vamos a hablar del AJ01 Módulo Usuarios. Entonces lo vamos a distinguir con la MU para saber qué es Módulo Usuarios. Bien, lo importante que vamos a hacer aquí en esta entrega número 01 de AJ de los ajustes es lo siguiente. En el video número 002 puntualmente les entregué el código auditor y quedamos en que en este video vamos a hacer uso de esa información. Entonces, siguiendo la pauta. Bien, entonces vamos a entrar en nuestro BetProject. Ya en el video número 002 hicimos una modificación respectivamente que correspondía a lo que era una función pública que tiene que ver con el título del panel de ingreso y una con el título de los menús. ¿Listo? Y tenemos otra que tiene que ver cuando estamos aplicando a las ventanitas emergentes que salen cuando, digamos, estamos hablando de estipular algún dato que va en petición o presentando alguna leyenda, por ejemplo, como hemos guardado el registro y cosas de ese tipo. Bueno, entonces vamos a empezar. Primera cosa, vamos a cerrar la ventana que se llama Bienvenido al Sistema. La vamos a cerrar. La parte siguiente corresponde a lo que es lo citado en el panel de ingreso. Vamos a mirar el panel de ingreso como está. Entonces aquí le decimos panel ingreso. Ahí está. Entonces el panel de ingreso hacemos un clic derecho, vista y diseño. Entonces estando aquí en este punto vamos a encontrar que nosotros tenemos unos ítems cargados, pero como tal solamente se van a observar de todo lo que está ahí dos únicamente, que es el código usuario y la contraseña. Lo que es el perfil, la fecha de acceso, la hora de acceso, la novedad, el módulo. Eso no lo vamos a observar. Sin embargo, en la fecha de acceso nosotros aquí encontramos a nivel del formato, el nombre se llama fecha de acceso, hora de acceso, el novedad, módulo, perfil, contraseña B y code usuario. Esos son los elementos que tenemos ahí. Cuando nosotros estamos recogiendo un dato de aquí, él inmediatamente lo está remitiendo aquí, acá. Y de aquí, al activar, él espera que el usuario ingrese una contraseña. Y en la contrapartida, digámoslo así, él tendrá que hacer uso de una sentencia condicional donde va a chequear que lo que está sacando de la tabla mlusuario y lo está almacenando en una variable, es equivalente con lo que el usuario está ingresando. Si las dos cosas son equivalentes, entonces botará un mensaje en el cual dirá que tenemos el ingreso permitido. Y de no ser así, entonces, que tenemos el acceso denegado. Adicionalmente a eso, que él guarde el perfil, la fecha de acceso, la hora de acceso, la novedad y el módulo. Bueno, ok. Entonces, a partir de ahí, entramos acá en el diseño. Vamos a ir a la parte que tiene que ver con la hoja de propiedades. Hemos señalado el control. ¿Sí? Y vamos a ir a la hoja de propiedades y nos vamos a remitir a la ficha eventos, a la propiedad, después de actualizar al procedimiento de eventos. Y lo vamos a cargar. En ese momento, nosotros tenemos lo siguiente. Primera cosa, que vuelvo y la repito. Enunciamos las variables privadas. U, N, B, U, C, que representa el nombre del usuario. N, B, N, Perfil, que representa el nombre del perfil. N, B, Módulo, representa el nombre del módulo. N, B, Labor, representa la labor y el PAS. Esa información así, está accionando en qué manera. Ahora, unas son de cadena, otras son booleanas, ¿no es cierto? Entonces, está accionando en la forma siguiente. A través de una herramienta, que nosotros la llamamos de lookup, el sistema tiene lo siguiente. Toma de primera instancia, en una expresión, el nombre del campo que lleva ese dato. El nombre del campo que tiene ese dato. Todos asumen el término de M, Usuario, que es el nombre de la tabla, es el dominio, de donde estamos tomando el campo usuario. Porque campo usuario lo está conectando con todo. El campo usuario es elemento de la tabla, más no del formulario. Oigan bien, es elemento de la tabla, pero no es del formulario. La siguiente parte es que este elemento estará encerrado entre corchetes e iniciando entre comillas, doble. Que dejamos acá un espacio igual y empezamos a enunciar con una apóstrofe. Porque lo que vamos a traer no es un número, sino es un campo alfanumérico. Es una cadena de caracteres. Entonces, me.code.usuario.value es un control del formulario. Del formulario. No de la tabla, sino del formulario. Entonces, ese dato está llevando consigo el nombre del código. Ejemplo, 9112. Entonces, por 9112 yo agarro el password, agarro el nombre del usuario, el perfil, tomo el módulo, la labor, ¿sí? Tomo eso. Y lo ha listo. Va encerrado. O sea, entonces viene apóstrofe, apóstrofe, comilla doble, o comilla simple, comilla doble, espacio, el símbolo de concatenación, espacio, el nombre del control, me.code.usuario.value, espacio, el símbolo de concatenación, luego una comilla doble, luego una coma simple, y luego una comilla doble, y luego cerramos con dos paréntesis. ¿Por qué? Porque estamos dándole uso al delucat y al nz, que representa valor nulo. Bueno, todo esto lo toma. Es decir, cuando estamos hablando de nz, quiere decir que él asume también un blanco como un valor, y lo define como un valor nulo. Bueno, seguimos con la definición de las variables. Entonces dice, los valores que a continuación se presentan son parte de las variables públicas. Ya existen unas variables públicas establecidas en el módulo, que son c.de.usuario, n.b.usuario, n.b.perfil, n.b.m.d.1, n.b.l.b.1. Entonces cada una están ahí cogiendo los datos respectivamente. ¿De qué? De las variables privadas que se encuentran enunciadas acá. Entonces, coge los datos y los descarga a las variables públicas. Pero adicionalmente a eso, tenemos que tener presente que tenemos que también establecer nuestro pass, que es el password, la fecha acceso y la hora acceso, aparte de lo que ya tenemos, y respectivamente la novedad, una novedad. Bueno, bueno, entonces, cuando hacemos eso, cuando hacemos eso, entonces desde aquí, desde el panel ingreso, vamos a asumir esos detalles. Pero bueno, hay una parte muy interesante que yo quiero que a partir de acá nosotros empecemos a utilizar. Los nombres de las variables públicas, pues, están definidas con términos casi que directos, pero sería bueno acomodarles a la izquierda un pequeño prefijo, un pequeño prefijo como pudiera ser, por ejemplo, B, la B, la P de papá y la B de bonito. B, 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 por ejemplo, y de ahí seguidamente lo que va. Entonces, sería interesante ponerle eso para uno conocer que esas son variables públicas, que son variables públicas, ¿no? Variables públicas. Puede ser así como simplemente puede ser la B pequeña y la B, que ya se entiende que es una variable pública, porque empieza con P. Y cuando sea variable privada, entonces le ponemos B pequeña, la P y la B pequeña, que representa privado. Bueno. Entonces, estas variables que son públicas, en su principio, tienen que estar establecidas también aquí, en este contexto, en la misma manera como las estamos anotando en el módulo, así tienen que estar anotadas acá. Bueno. Entonces, en el módulo, en el módulo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar aquí un momento. Aquí cerramos un momento el panel de ingreso. Y acá le decimos que no hay modificación. Entonces, para eso vamos a utilizar públicas. Entonces, escribimos P, U, B, que significa público, y vamos a cargar. Bueno. Entonces, acá las tenemos establecidas. C de usuario. ¿No es cierto? C de usuario. Entonces, aquí, antes del C de usuario, le vamos a poner la B pequeña y la P. Y así a todas. La B pequeña y la P. B pequeña y la P. ¿Sí? Eh, F, C, usuario. Listo. Acá la novedad. B y P. Perfil, B, P. En el módulo, B, P. Y en el, eh, N, B, L, B, 1, el B, P. ¿Sí? Eh, nos falta algo aquí importante. Y sería de pronto conveniente colocarlo y representa la fecha acceso y la hora acceso. Entonces, aquí escribimos public, BP. Entonces, ahí le ponemos fecha, acceso, haz date y public BP, hora, acceso, haz date. Bueno, ya están esas dos ahí. Esas dos establecidas. Bueno, una vez que tenemos eso, entonces, guardamos. Esto lo guardamos y cerramos aquí, esta parte. Y regresamos nuevamente a nuestro panel ingreso. Panel ingreso. Entonces, en el panel ingreso, cerramos acá. Ah, perdón. Clic derecho, lista y cena. Entonces, en el panel ingreso, a través de contraseña, ¿sí? A través de contraseña. Vamos a mirar primeramente, si aquí tenemos a través de la hoja de propiedades, selección, formulario, eventos. Aquí al cargar, tenemos un datico acá. Miremos a ver. Procedimiento de eventos. Lo que tenemos solamente es esto, que ya lo vimos en el anterior video. Ok. No tenemos nada más ahí. Entonces, vamos a tomar el control que tiene que ver con contraseña B. Ahí. Y vamos a cargar. Hoja de propiedades. Ficha. Eventos. Propiedad, después de actualizar. Y vamos a conocer, o vamos a mirar, el procedimiento de eventos. Entonces, este procedimiento de eventos, entonces, tiene lo siguiente. Nosotros acá, tenemos, ya aquí por el de Lookup, tenemos definido el PAS, nombre del usuario, el perfil, el módulo, la labor. Eso está ahí, ¿cierto? El 1 representa que es administrador. Luego viene y se almacenan los valores. Entonces, ¿sí? Entonces, C de usuario, se toma me.codeusuario, por ejemplo, 9112, y lo almacena en C de usuario. Entonces, acá tenemos que ponerle el BP. ¿Sí? En el siguiente, el nombre del usuario. Entonces, ponemos BP. En el siguiente, el perfil. ¿Sí? El perfil. Entonces, está almacenado en N perfil. Entonces, aquí el BP. Para que guarde ahí. NB perfil. NB perfil. Listo. Esta misma partecita tenemos que ahorita mirarla. Vamos a ver cómo nos... Y acá tenemos un PB también, perdón, un BP. BP. Y acá un BP. ¿Sí? Todos están iniciando con BP. Este N perfil, me parece... Que el nombre del perfil. Guardemos aquí un momentico y retomemos nuevamente el módulo. Pública. NB perfil. Perfecto. NB perfil. Sí, ahí está correcto. Ok. Y retomamos nuevamente el panel. Ingreso. Ingreso. Y retomamos acá, a ver, coigo. En la parte de contraseña. Ahí está. Entonces, estamos acá. Bueno. Ahí es donde estamos nosotros. Donde estamos nosotros prácticamente. Tenemos que almacenar la fecha de acceso. Tenemos que almacenar la fecha de acceso. Entonces, ahí le decimos, por ejemplo. BP. Fecha. Acceso. Igual. ¿A qué? A me. Fecha. Entonces, acá dice fecha acceso. Ahí está clarito. ¿Sí? Ok. Y BP hora acceso. Igual a me.hora. Entonces, ahí dice hora acceso. ¿Listo? Entonces, se guardan dos cosas nuevas, ¿no? La fecha de acceso y la hora de acceso. Wow. Ahí está. Vamos aquí a cerrar un momento acá y volvemos otra vez aquí. Entonces, acá donde dice hora acceso, ¿cómo se llama este control? Hora acceso. Y este otro control dice fecha acceso. Es decir, lo que el sistema va a hacer es alojar la información de la fecha de acceso y la hora de acceso en esas variables. ¿De acuerdo? En esas variables. Wow. Punto. Aparte. Entonces, volvemos otra vez a la contraseña, vamos otra vez a diseño, vamos a la hoja de propiedades, nuevamente a la ficha eventos, a la propiedad después de actualizar y al procedimiento de eventos. Bueno. Entonces, estamos ahí. Entonces, en ese momento él está guardando la información. Me.novedad estaba tomando el término que dice acceso acreditado. Listo. Entonces, cuando estamos aquí estableciendo la parte que se llama la sentencia condicional, donde evalúa, ¿no es cierto?, la equivalencia de me.contraseña b1, bi.valio.contrapaz. Paz es esta que está acá. ¿No es cierto?, la está valorando, la está chequeando, la está comparando. Entonces, compara. Y al comparar entonces dice, bueno, si todo está perfecto, entonces simplemente me.nvusuario, bi, ¿sí? Es el nombre del campo. Está, entonces, nvuse, nvuse, que es este dato que tenemos acá, lo almacena acá. ¿Sí? Lo almacena en nv, nvusuario. El perfil lo toma, el módulo lo toma, ¿sí? Toma el módulo, nv módulo. Acá está. Y acá también está. La novedad, acceso acreditado. Listo. Y a partir de ahí, a través de un select case, empieza a regular la parte del perfil. Entonces, cuando el perfil es un administrador, entonces, ¿a dónde deberá de ingresar? Al panel ingreso, panel inicial, ¿sí? Panel principal lo abre y cierra panel ingreso y panel inicial. Siendo gerente, estará haciendo la misma parte. Siendo asistente, estará haciendo lo mismo, pero ya directamente se va a meter con él, con este, con este, con este menú que se llama panel T2. Entonces, ¿listo? Si es empleado con el T2, si es invitado con el T3 y si es vendedor con el T4. Recordemos que eso eran menús especiales que solamente se cargan para determinadas acciones especiales, no más. Y después, ahí termina ya el case. Después dice, de lo contrario. Entonces, vuelve y toma los nombres de los controles. Y toma el nombre de las variables privadas. Entonces, va y manda los datos respectivamente en cada uno, pero con la novedad, va a poner acceso denegado. En la cajita que debe salir en la pantallita que dice, sus credenciales no están coherentes con la información. Coma, espacio, comilla, espacio, un símbolo, concatenación y rayita al piso, significa como que sigue la línea en el próximo, ¿no? Entonces, comilla. ¿Qué se registró en el sistema? Vuelva a intentar. Entonces, punto, comilla doble, coma, b de information. Entonces, este b project que está acá, ¿cómo nosotros lo vamos a hacer? Mucha atención. Yo llego acá y cojo, ahí, ¿no es cierto? Así como está. Y acá, en este punto, yo le digo, título, 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 en este caso sería el título de, estamos hablando de PI, luego el del FN y el de la ventana. Entonces, aquí sería bt, abro paréntesis, cierro paréntesis, espacio, un símbolo, ampersand, espacio. Entonces, esto significa que aquí, en este momento, va a asumir el nombre del aplicativo. Título, título, bt, abre paréntesis, cierro paréntesis, es una función pública y estará conectado, con el término ampersand, con una expresión que sería, espacio, raya, espacio, aviso usuario. Y ahí termina todo. Y ahí termina toda esa parte. Ok. Termina esta condición y no más. Eso es todo lo que tiene acá. Eso es todo lo que tiene acá. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta aquí? Solamente lo que hemos hecho es cambiar los nombres de las variables públicas, colocándole un prefigo que se llama el bp, ¿no es cierto? Hemos cambiado eso. Hemos recogido la fecha de acceso y la hora de acceso. Y esos elementos, así como están, son los que vamos a usar cuando tengamos que hablar de dar alta a un usuario, cuando tengamos que modificar un usuario o cuando tengamos que dar de baja a un usuario. Entonces, bueno, hasta ahí vamos. Yo hasta aquí termino. Voy a grabar. Entonces, ¿hasta aquí qué hemos hecho? Lo único que hemos hecho es definir puntualmente las variables públicas. Hemos hecho aquí un control en el módulo, ¿no? Ya tenemos presente esa parte. Aquí sí vamos a ver pup. Pup. Ahí. Esto lo cerramos acá. Ahí, cargamos el pup. Aquí lo único que hemos hecho es ponerle antecitos del término el bp. Y agregamos dos nuevas, que son de fecha. Y hemos usado el bt, que dice la palabra bproject. Y lo estamos afinando en el panel de ingresos. Eso es todo lo que hemos hecho hasta aquí. Bueno, yo voy a dejar hasta aquí el video. Hasta aquí voy a dejar el video. Y entonces, sencillamente, ya aquí, lo dejamos así. Y en el siguiente video, el número 004, vamos a hablar de la J02. J02, que tiene que ver con esta parte del MU, que viene siendo el módulo de usuarios, a nivel de bproject. Bueno, entonces, terminamos acá la operación. Cualquier duda que usted tenga, tiene presente ya cómo poder hacer llegar su inquietud. Entrando a www.info.yayate.cf, envía un mensaje y ya inmediatamente yo estaré lista para darle una respuesta. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!